Mónica Avia Denle un aplauso más fuerte al Señor Y cuando llego a la iglesia le digo a los hermanos Créanme que esta mañana usted y yo estamos bendecidos porque estamos en la casa del Señor Hay gente que queriendo estar aquí, no puede estar aquí Hay gente que amaneció en el hospital Otros amanecieron en el bote Otros, o sea es que en bajo tierra Pero usted y yo estamos preciando las demisiones de Dios ¿Cuántos están agradecidos con Él? Te mando su mamá a la tierra y le dame gracias Gracias por tus demisiones Por tus misericordios que renuevan de día a día Para la vida de la dereza, la mujer de la dereza Yo estoy aquí alabando y glorificando tu nombre por lo que has hecho Por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo Porque lo mejor está por venir ¿Cuánto creen conmigo en este día? Denle un aplauso para alegros Alegros a comenzar la casa Y sabemos que tenemos un Dios que nos escucha Un Dios que nos bendice Un Dios que nos ama Un Padre que siempre está dispuesto a atendernos Pero qué hermoso es poder provocar fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente ¿Cuántos dicen que no ven conmigo? Que nunca se enriquece con su hermana o hermana Denle un aplauso fuerte al Señor Alegros Así es que me mando a todos Seguimos un saludo hermanos Es una bendición estar acá con ustedes en esta mañana Esperamos ser una bendición para su vida No nada más hay cantos muy lindos que vamos a cantar esta mañana Dios es un saludo, nos va a cantar conmigo Y vamos a la valla a dar a Dios juntos Como ustedes normalmente están haciendo De una manera tan hermosa y tan especial Pero tienen palabra de Dios para nuestras vidas ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos saben que a la casa de Dios se viene a recibir palabra de Dios? Y la palabra de Dios nunca te deja en el mismo lugar Te mueve porque te muere ¿Cierto o no cierto? Dígale a su vecino, o te mueves o te muero O te mueres pero te mueves Amén Vamos a cantar esta mañana con todo nuestro corazón Y a decirle al Señor Te necesito todos los días de mi vida Levanta su mano derecha al cielo Y dígaselo conmigo Dígaselo conmigo Dígaselo conmigo Te necesito Dios Todos los días de mi vida Todos los días al despertar Necesito tu favor Tu gracia Tu poder Tu mano de misericordia En mi vida En mi casa Con mi familia Amén Amén y Amén Dere el aplauso fuerte Y vamos a cantar Este hermoso canto Que lo más que un canto Es una oración al Señor Y decirle Todos los días de nuestra vida Te necesitamos Señor ¿Sabes? Porque hay gente que nada más viene Cuando tiene problemas Pero mejor no nos puede buscar a Dios Todos los días de nuestra vida ¿Cuánto le desean a ver? Conmigo a ellos Primera nunca Cántelo conmigo Cántelo conmigo Cántelo conmigo Cántelo conmigo Necesita Me encuentro seguido Ayúdate a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Queremos seguir Si no puedo vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que Dios De mi gran suerte Dame la fuerza Para mí Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Soy hoy Ayúdame Yo quiero vivir Un día a la vez Te necesito Te necesito En vida Te amo Tu palabra Yo no voy a responder Porque es un Dios Que 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 es un Dios Aleluya Que es un Dios Que es un Dios Que es un Dios Y mucha La verdad Señor Por mi Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza. En primer lugar en nuestras vidas, honramos a Dios, lo honramos, lo honramos, lo honramos, lo honramos. Porque de la misma manera que lo honramos, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, de la misma manera que lo honramos cuando dudamos, cuando desconfiamos. Gracias por su apoyo. 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 problemas en nuestra vida, siguen viviendo situaciones difíciles, Jesús lo dijo, el apóstol lo dijo, en la palabra de Dios, toda la gente de Dios soledad que tuvieron unas roncas así grandes, unas que llegaban solas y las buscaban, igual que usted y yo, igualito para que sea eso, contanos los hermanos extraamericanos, los hermanos extraamericanos, levanten la mano mire los hermanos extraamericanos cuando te quieren decir algo y quieren que pongas todo el mes negro, estos años estuvimos en Honduras, en El Salvador, y en Guatemala, pues llegué las pasas y esto les digo, ¿dónde gaste el disco? ahí, ¿dónde gaste las llagas? ahí, todo lo junto con el tronco, a veces llegaban en todo momento, porque van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, lo importante es que ya no estamos solos, que Dios está con nosotros, lo que pasa es que desde de ahí hay un compromiso de parte de nosotros para con Dios, y eso es lo que yo, yo estoy bien sacada de onda, yo estoy bien impactada, me remueve en la barriga, en el somato, me remueve todo por dentro, tener la falta de compromiso, de parte de la gente para con la iglesia y para con Dios, no lo digo con ustedes, pero a ustedes me remueve todo por dentro, y me encantaría decirle que ese rollo de la indiferencia espiritual, de la apatía espiritual, se está viviendo nada más desde el lado de Jacob, o sea, aquí en Estados Unidos, porque nos chiflamos, porque nos, oigan, nos, ¿cómo dicen ustedes a sus pueblos? No sé, no sé, no sé, no sé, chiflamos, chiflas, te mimas, te la crees, y dices, ay, no, yo no voy, hay algo que chiflamos, porque no jaja, yo, 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 yo voy, ¿sabes qué? No, este, hermanos, yo me estoy dando cuenta de aquí, aquí tiene la ira como será, tienen hasta esta pared de tratamiento, la sombrita, las bandas tienen un conchoncito, el altar tiene carpeta, y todavía se nos quejamos, todavía se llega tarde, y se tiene un comprado, bueno, a donde quiera que hemos ido, hemos visto una indiferencia terrible, allá en Centroamérica también, lamentablemente, hermanos, también se está viviendo, al mes de haber estado allá, nos supone enero, primero en marzo, estábamos en Tobaso, Yucatán y Campeche, la misma cosa, luego regresamos a Oaxaca y a Chiapas, la misma cosa, la de norte y que se diga, es que ahora tengo viní por allá, desde Senada, hasta Santillo, Covila, y de R.T. en Bituí, y todos los medios, porque vivimos en la frontera, en el estado de Texas, donde quiera se está viviendo una indiferencia terrible, hermanos, y lamento decirle, que si usted, no ora por sus hijos, nadie lo va a hacer por usted, si usted no ora por su matrimonio, nadie lo va a hacer por usted, si usted no ora por su familia, no puede ser para que mejor me entienda, me sabe una pochita, nosotros tenemos que comprometernos con Dios, nosotros tenemos que hacer esa iglesia en la que no se apague el cuerpo, nosotros nosotros tenemos que buscar las rodillas, si vinieron o no vinieron, dijo la cubanita, sorry for you, pero que usted pueda responder, los demás no se va a pesar, pero ten en cuenta que yo sí estoy. Amén. 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 Dios honra a los que le honran, mi hermano. Amén. Dios honra a los que le honran. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agarrar a Dios. Amén. 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 puede acercarse confiadamente a este altar, venir a clamar con todo su corazón y decirle, Señor, yo soy una respuesta de parte del Padre. Y a Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Cuando dicen amén corriendo. A ver, vamos a tener amas de palo. Por ahí está, me gusta mucho porque me hace entender que no importa por lo que pueda pasar o vaya a pasar, Dios está con nosotros. En alguna ocasión la pisa se dejó con mi madre y mi hijo, hermana Mena, agárrese porque vienen momentos muy difíciles para la familia. Vienen momentos, vienen hasta los días, ¿cuánto tiempo? ¿Y a quién le iba a llegar el pelotazo primero? Digo, primero vas con la granja, primero con el que sigue. O sea, hasta fue de... The first appeal por aparición. Y mi mamá le dijo, ¿está bien? Que venga lo que venga. Nada más quiero saber una cosa. ¿Dios está con nosotros en todo ese proceso? Y le contestaron y le dijeron, sí. Y fue entonces, que venga lo que venga. Si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién puede hacer? Si Dios está con nosotros, ¿Quién puede hacer? Y es de mí, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Puede pensar en la lucha y en el juro para seguirnos adelante. ¡Adéluya! Señor Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se osentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada y me angustia mi dolor Como esa vista y amor en su ofensión Así yo clavo en sincera oración De otro mundo, grita mi corazón Quien me llevará a la luz como el panorama Y no morirá hasta encontrar la solución Desea que no me lleva a este problema Quien me hace llorar Hay porque es una iglesia, es fiel para siempre Desea que no me lleva a la luz como el panorama Y no morirá hasta encontrar la solución Desea que no me lleva a este problema Quien me hace llorar No es necesario hacer la luz como el panorama No es necesario volar para salvar Cristo Jesús, Cristo mío Si no nos ha fallado Si no nos ha fallado Él no nos va a llorar Si no nos ha fallado Él no nos va a llorar Él no falla Porque yo siento que hasta Hasta ofendemos a Dios cuando dudamos de Él Yo no sé usted pero Yo siento bien feo Que vengo a uno de mis chamacos Y me diga Ah no mamá No sé yo la verdad no te he creado Porque eso fue lo que dijiste la última vez Y la última vez No, ya vas a venir a la parte Nunca le he dicho eso a ese chamaco A mí sí A mí sí Y se siente bien feo Que no entienda que hijo de repente Tuvieron cambios de planes Hijo de repente salió una fecha Hijo de repente se puchó la llampa Hijo de repente Se acabó la cancilla Algo no sé No sé si yo le pide No sé No alcanzó Porque los chamacos Si usted le va a permitir algo Madre más Que se lo cumpla It will be home That gets you For the rest of their life Porque tienen una memoria Y si yo siento feo Quédeme a mi Diosito Decirle No, 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 no Eso fue lo que dijiste la última vez Como quieran Y fuimos Decirle mal Y que no me lo diga Adelante mis hermanos Porque luego La cara de Viste y maldado ¿Para qué les prometes? ¿Para qué les prometes? No los vas a ayudar Se siente 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 Que no te crean Imagínese Dios Que vengamos A cantar Y a alabar Y a decir A decir Que sabemos A un Cristo De poder Y a lo último Venir Y decir Que no se Cuando vas Yo la verdad Yo veo Esta cosa Es difícil Esta situación Yo no creo Que Dios Puede por eso Uno Efe Gracias Gracias Con su entusiasmo Pero a Dios Se le cree O no se le cree Tu trabajo No es El trabajo Nuestro Es creerle a Dios El trabajo De Él Es hacer el milagro Tu trabajo Y el mío No es estar Cuestionando La manera La forma En la que Dios Lo va a hacer Porque Dios Funciona De maneras Que usted y yo No nos podemos imaginar Dios usa Quien y quien Como hay quien Y usted que ya Tiene años En la iglesia Debería de saber Usted que ya Ya es De volver En cualquier Debería de saber Que Dios Funciona De mil maneras Y que lo único Que nosotros Tenemos que hacer Es creerle A Dios Por todo Nuestro corazón Y lo que han empezado En nosotros Él lo va a perfeccionar Y lo va a terminar Para poner El orden De su nombre Vamos a ir A ver ¿Por qué? Por tener A su vecino Y dígale Tenme paciencia Que ella llena Hermana Le voy a decir Nunca te compusiste Desde cuando Que ella llena Si nunca te compusiste Hay una palabra Muy linda Que Dios Le da A su pueblo Porque mi hermano Hermana Amigo Amigo Todo lo que está Haciendo en la iglesia Es para nosotros Es para nosotros No es para los que no vinieran No es para la gente de afuera Porque el Señor Y apenas La entiende Tú Quien es que la entienda La gente de afuera Aló Amén No se ponga a discutir Con gente Que no entiende Nada más Que lo de acá Porque la palabra De Dios No se entiende Nada más con esta Sino con este también Y es que nosotros Has sido resucitados Por Cristo Jesús Hay gente que está muerta En sus delitos Y pecados Con la que Lo único que haces Es gastar tu tiempo Y tus alimento Es todo En alguna ocasión Me encontré En la amiga Con un chico Yo me vengo Topando Con un gato Los alimento La típica pregunta Where are you going To love Where To say Right Ni modo que le diga A medio A los 30 mil Pienes de altura baja O sea Como Voy para el mismo lugar Que tú Vamos hasta Para la granja De hecho Esto me voy a dar Florina De hecho Esto me voy a dar Florina Y la otra pregunta So What are you going to For a little What are you going to do 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 Y en una ocasión Un señor Que me ha sacado A lo mío Me dio leyendo La Biblia Y vio leyendo Mi Biblia Y el señor Se me quedó abierto Y me dice Do you follow The teachings Of the Bible Le dije Yo soy tú Dijo tú Sigues Las enseñanzas De la Biblia Y le dije yo Si Desde muy pequeño Me gusta Aparte que me gusta mucho leer Por eso escribí un libro Le dije Pero si Siga la Y me dice ¿De dónde eres? Le dije Eso es mexicana Dijo No pareces Mexicana Y le dije Pues eso es Y luego le pregunté Le dije ¿Usted? ¿De dónde es usted? Y el señor Queriendo Pantearme Que nunca faltan Esos panteadores Ese cuate Queriendo Pantearme Me dice I am From the land Of the father Of all religions Of the world Ay hijo de eso Dijo Soy en la tierra De donde es El padre De todas las religiones Del mundo Y me le quedé Miedo Y le dije Ay Dani Y le dije ¿A poco es de Irán? Y me pregunta Y me dice ¿Cómo lo sabes? Le dije Pues el padre Según usted De todas las religiones Del mundo Es el padre De Abraham Y Abraham Era de por allá Del mundo De los tradeos O de por allá Del sur De no sé Si era Frontera con Irán O con Irán Pero Es de qué lado Del mundo Y le dije ¿Verdad que sí? Y me dijo Sí hijo Y hoy estoy Ya en tus nombres Y me dijo Estás muy joven Para hacer esto Y le dije No me estoy diciendo Que leo la vida Desde chiquita Y entre la conversación De repente Me dice Él Y me quiso Dar con algo Que según él Yo me iba a hacer bolas Aprovechando mi juventud Y me dice Explícame El nuevo nacimiento ¿Cómo sucede eso? Y le dije Oh tú Único de él Muy estudiosos Muy estudiosos Pero dicen Que además Hay gente que es muy buena Por una cosa Y bien ruta Para otras Hay gente que es muy buena Para ganar mal Pero muy mala Para hacerlo Amén ¿Aló? Y el Señor me dice A ver Explícame ¿Cómo sucede eso Del nuevo nacimiento? Y yo Yo escuchando Yo le decía Dios Dame gracia Dame esa mi vida Dame prudencia Dame todo lo que necesito Todo lo que de repente Tú sabes Que me faltará Aún Dame prudencia Aunque sea No más Este granito No quiero Cállate Después Si yo Cállate Gracias Señor ¿Vos sos No querés De rancho? Sí porque Se salen los de ranchos Pero los ranchos No se salen Y de repente Ahí su ojito Me dice Unas palabras Y él dice I don't understand My head Quiero entender Con mi mente Cómo sucede El nuevo nacimiento Y dije De ahí me pesco Y de ahí me pesqué Gloria a Dios Le dije Pues mire Usted quiere entender En su mente Pero el nuevo nacimiento No sucede En la mente Sucede Y con eso Nunca lo vas a entender Porque sucede En el espíritu Sucede En el alma Sucede En el espíritu La palabra de Dios Dice que estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Dice que cuando Aceptamos a Cristo Jesús Como el Hijo Del Dios Siguiente Recibimos perdón De pecado Salvación De nuestras almas Y todos los beneficios Que vienen junto con eso Y que si usted No nos está viviendo El día de hoy Es lo que no quiere Dicen los ricos 18 años Pero de que hay beneficios El Hijo de Dios No tiene por qué vivir Ni en tristeza Ni en amargura Ni en pleitos Ni en miseria Somos más que El Hijo de Cristo Para no ser Que se va a quedar contigo 1-1 Y al amor de precio Por nosotros Hermanos Hermanos Este caso Me quiero cantarles Les voy a cambiar El vestido ¿Me da chance? ¿Me da chance? Porque tengo un palacio Siempre No sea detrás Aquí Tengo un palacio Les voy a cantar un canto Que se llama Las heridas De Cristo Eso es el que me gusta Mucho Porque habla De lo que Cristo Hice por nosotros En la cruz del calendario ¿Cuántos están agradecidos Por él? Les diría Le mande a su madre Gracias Señor Yo no quiero dejarme Yo no quiero reprocharme Yo no quiero dudar Yo no quiero desconfiar Yo quiero alabarte Todos los días De mi vida En todo momento En toda situación Darte la honra Y la gloria a ti ¡Aleluya! Se me va a decir Aleluya ¡Gracias a Dios! 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 Sufrió agonía el Señor del Universo, cuando el traidor lo entregaba con besos. Siempre asombró por los hombres aquel Dios, está en mi oído, perdón y dio por el Dios. En mis sueños yo vi que te azotaba, y por ti te doy al ofenderte. Llego a ver uno, y los llaman a otro, y ahora su cara, Señor, yo vi mi rostro. Y en el cielo, donde vive el que adoramos, hay una obra del hombre en sus manos. Son las heridas de la danza y de los claros, son las heridas que sufrió, ahora salió a todos. Su gozo, su paz, su tranquilidad. Yo he aprendido tantas cosas de mis padres, muchas obviamente de la Biblia, muchos de los hermanos con los que me ha tocado, y he tenido la gran rincha y la intención de poder participar en mí. No voy a hacer ciertos, miles de eventos. Porque todavía más de 30 años cantando, hermano, yo empecé a los 12 o 13 años, he cantado, tengo 44 ahorita. Entonces, échale cuenta. Son muchos años cantando, he escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas. Pero déjeme decirle que así como he visto muchas cosas negativas, y cosas que no agradan a Dios, y me he decepcionado, y mucha gente se ha decepcionado de mí también. El simple hecho de saber que hay una gracia divina sobre nuestras vidas. Y que si ponemos la mirada en Cristo Jesús, si ponemos la mirada en Él, hermano, hermano, te decepcione quien te decepcione, mientras tengas la mirada puesta en Cristo Jesús, vas a seguir adelante, vas a seguir triunfante, vas a seguir victorioso. Porque eso es lo que Dios promete, hermano, hermano. Y Él cumple, Él cumple su palabra para con nosotros. Ahí, hay un canto muy lindo que se llama, estoy enamorada de la obra. Déjame lo canto de una vez, Jesús, Señor, Dios. Amén. Vamos a cantarle en este día, y a decirle, no hay nadie como tú en nuestra vida. Fuera, se salga el cuarto para mí. Amén. Vamos a cantarlo todos juntos, y a decirle, estamos enamorados de ti. Vuelta con su besito y diga el enamorado de Cristo para que me cambie la vida. ¡Enamorado de Cristo! ¡Enamorado de Dios! ¡Enamorado de Dios! ¡Enamorado de Dios! ¡Enamorado de Dios! Sin amar, hasta que me diste cuenta de mi equivocación, vivo tan cerca y yo tan lejos de su amor. Es hoy el amor de un hombre, y para los demás, es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, y para los demás, es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Ya no lo sé, no hay divinidad. Es hoy el amor de un hombre, que es una divinidad. Cuando amas Quiero una alza En la luz de la Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero La rena de El honor Difícil Sí Imposible Porque todos podemos El Cristo que nos fortalece ¿Puedo decir amén? Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque Te voy a hacer Pasar Quiero una sonrisa No hay como amar Quiero una alza En la luz de la Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero También A perdonar Hay tantas áreas En nuestras vidas En la verdad Yo no deseo saber Cuántos años Tienen el Evangelio Yo tengo toda la vida Vengo de una familia Y abuelo Aleluya Y si me paro Ahorita Hay las que necesitan Ser moldeadas Diariamente Hay gente muy enojona Hay gente muy criticona Hay muchos chismosos Hay muchos desobedientes Hay gente que no le gusta Ajustarse a la autoridad Hay gente que por todo discute No estoy hablando De los de afuera No estoy hablando De los de arreglo Dice mi papá Que hay iglesias Que sufren Del síndrome De la resta De arreglo ¿Cuál es ese síndrome Papá? Digo ¿Todos quieres Acabar esa gira? Tome la mano De la persona Que está a su lado Y salga de su lugar Un momentito Ven a estar Y no te voy a practicar Vamos a cantar Vamos a cantar Este último canto Que se llama No tengo miedo Seguir Vamos a declarar Somos más que vencedores Que si hay áreas En nuestras vidas Que no le agradan a Dios Vamos a decir Que hoy sea un día De compromiso Contigo Que hoy sea un día De compromiso Yo me comprometo Buscarme Todos los días De mi vida Quiero buscarme Más 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 Señor Quiero agradarte a mí Quiero caminar Contigo Quiero vivir Para ti Señor Que dice Que honra A los que le honra Húrra en este día De la mano De sus manos Al cielo Y que el Señor Me necesito Que necesito De mi vida Que necesito De mi casa Necesito Un milagro A la mano De su vida De su vida De su vida Dice Dice Soy yo Yo podré Seguir Este camino Donde tantas cosas Se le piden a mí Que me haces una Más Que me haces De mi vida Contigo Hoy 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 te quiero Decir Que es Esa fuerza No vendrá De ti Bajada del cielo Un poder supremo Que te hará decir Vamos y vencí No tengo Yo quiero Yo quiero Jesús ha prometido Contigo Las cosas que antes no podía Yo vencí Las siempre estoy Las vencí Porque soy Por él Yo quiero Con él Yo quiero Con él Jesús ha prometido Conmigo Y Las cosas que antes no podía Yo vencí Las siempre Con él Con él Con él Con él Con él Con él la iglesia no lo entiendes no lo entiendes no te la ganas por lo que hagas o es que se hace la victoria es nuestra por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario tan solo quiere vender ahora para ella, agradezco Jesús Jesús mandó el camino todas las cosas y triunfante seré hoy hoy quiere la tierra y esa virtud esa virtud la recibo por ti la recibo por ti mi vida cambia la fuerza que me da la fuerza que me da la fuerza y hoy puedo decir y hoy puedo decir no tengo miedo de ti Jesús ha prometido contigo conmigo las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las beso porque soy conmigo 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 todo en el cielo ¡Olé! ¡Olé! todo en el cielo más que el cielo más que el cielo más que el cielo ¡Amén! ¡Más que el cielo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que Dios y nuestro Señor sierren sus ojos y nos manden sus manos en siervo! ¡Diga a nuestro Señor gracias por tu palabra encargada! ¡Eso es verdad! ¡Por tu palabra rednea! porque ha sacado nuestros corazones, Señor y nos ha hecho entender qué caminas como ya la noche aunque vayamos atravesando el valle de sobra de muerte de confusión de soledad Señor, sabemos un jueces de somos un juez tú has prometido estar con nosotros y nosotros te creemos en ese día te invito a Dios te pido que vengas a fortalecer a todo el que te sienta cansado en ese día que vengas a traer paz Jesús es el príncipe de paz establecemos paz en nuestra casa establecemos paz en nuestras vidas establecemos paz en nuestras decisiones en nuestros negocios Señor bendice a cada familia representada esta mañana a cada familia representada en este día y viene buscándote viene buscando una respuesta de parte tuya viene buscando un toque de tu mano y la cosa de tu cuerpo Señor yo te quiero que tú vengas a a terminar lo que has empezado en su vida en el poderoso nombre de Jesús declaro una noción de multiplicación en esta casa una noción de multiplicación en el nombre poderoso de Cristo Jesús y si hay alguien que todavía contigo que te pueda recibir en su corazón que te pueda recibir en la mejor decisión de su vida que es como siempre en el poderoso nombre de Cristo Jesús levanta, levanta, levanta en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús amén, amén, amén abrace a la persona que está a su lado abrácela, abrácela, abrácela y darte de bendigo de bendigo votación Cáceres tin Eccbas humid Ohio en el nombre de Cristo Jesús peики a todos los que es cio sientomos fenóicos y nos van a estar armando que más igual Gracias.